un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y hoy vamos a hablar sobre las noticias que considero más importantes durante la semana que pasó y una de ellas fue la victoria del venezolano jorge linares por nocao en el tercer asalto frente al puertorriqueño amner coto a quien se le vio desde que se subió al ring que no era un rival de consideración para linares un muchacho joven quien se apreció algo presionado y un poco nervioso por la diferencia de nivel que él conocía de antemano fue derribado un par de veces antes de que el árbitro decretara su derrota en el tercero y realmente fue una pelea completamente dispareja y podemos decir que sólo sirvió de puente a linares para entrar en los super ligeros por vez primera ahora el venezolano queda a la expectativa para saber si vuelve a los ligeros a hacer una revancha con lo machenco continúa en los super ligeros y se convierte en un serio compromiso por para mikey arcía para jose carlos ramírez o para un reyes prograce que aunque pelea en octubre contra flanagan y casi nunca lo mencionan podría parecer como un peligroso rival para el año que viene otro resultado de la semana que pasó fue el empate entre el filipino jerwin en cajas con el mexicano alejandro santiago barrios lo que le permitió al primero retener su título super mosca de la federación internacional de boxeo la decisión fue dividida y generó polémica por los cerrados del combate y la otra pelea importante fue el triunfo del inglés callum smith frente a su compatriota george groves en la final de los pesos super medianos de la superserie mundial de boxeo la victoria fue por nocao en el séptimo con esta victoria smith se alzó con el trofeo de este gran torneo mantuvo su invicto y obtuvo el título de la asociación mundial de boxeo y la otra noticia de la que quiero hablar es la del resultado de las ventas que ya nos llegó sobre la pelea número 2 entre canelo y golofkin el 15 de septiembre pasado y de acuerdo a dichos números las ventas de lo que son las entradas en combinación con otras ganancias y con el pay per view aparece como una de las peleas más vendidas si la miramos globalmente sin embargo creo que en cuanto a este tema estuve claro en dos vaticinios previos uno donde yo suponía que los resultados de las ventas del pay per view para esta pelea posiblemente iban a estar por debajo de los de la primera y el otro que el pay per view comenzaría muy pronto su camino a la desaparición y ambos detalles ya se manifiestan aclaro para que no confundan los detalles repito como ventas generadas por la pelea en general estas fueron bien altas pero refiriéndome a la parte del pay per view solamente este no cumplió con las expectativas de acuerdo a lo que se vendió en la primera pelea recuerden que en la primera pelea se vendieron un millón trescientas mil casas más o menos a pesar de la sombra del evento previo de mayweather contra mcgregor tres semanas antes en esta segunda pelea llegaron unos números inferiores con un millón cien mil casas vendidas y sin ningún evento grande que interfiriera en la cartelera y no podemos decir que porque los precios del pay per view en la primera fueron más económicos que para esta segunda porque en realidad si lo fueron pero la diferencia del costo fue de menos de 10 dólares por tanto no es una razón de peso pero sin dudas estos últimos números fue lo que impulsó de una vez a la cadena televisiva hbo a dejar sus transmisiones de boxeo de modo indefinido debido a otra prueba más de que el pay per view ha iniciado ese camino a la desaparición como anuncié porque un millón cien mil casas para una pelea como ésta con tan enorme promoción son números muy pero muy bajos y hbo lo sabe muy bien y si bien la cadena aduce que se va del boxeo porque hay mucha competencia lo cierto es que no es que sea que haya mucha competencia sino que las ganancias ya no son las mismas haya competencia o no y ante las pérdidas mejor una retirada porque aún habiendo competencia si las ganancias son suficientes a ellos no les importaría pero la realidad es que ya no es lo mismo y si hbo ha sido durante muchos años la gran cadena de los pay per view y ya se va porque no le representa un buen negocio entonces quedarán menos opciones para estos pagos por eventos con precios tan elevados sólo quedaría show time para mantener ese sistema porque es bien y otras cadenas o no lo usan o tienen tarifas muy bajas y esos boxeadores que redondean sus grandes ganancias con dicho pay per view como canelo álvarez que hoy es el que más vende tendrá que hacer un nuevo contrato precisamente con otra cadena que mantenga esa tónica y pienso que la más adecuada para seguir haciendo pagos por evento es show time a no ser que es bien o alguna otra empleo o alguna otra cadena implementen estos sistemas de pagos el caso es que el resultado de estas ventas del último pay per view dejaron que desear esperemos que las otras cadenas sean capaces de saber hacer las cosas muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo christopher sergio carrasco a miguel burguete a franklin matrino pérez y antonio arismendi recuerden suscribirse a este canal y a compartir estos programas y también recuerden la gente de la florida que pronto se estarán abriendo las inscripciones para los planes de salud auspiciados por el gobierno comienzan el primero de noviembre y cierran el 15 de diciembre esté muy atento no pierda tiempo y obtenga el mejor plan llame al teléfono aquí a mi lado y deje su nombre nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y 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 Gracias por ver el video.